Hola, yo soy Anta, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver 4 cosas sobre las enfermedades de las cobayas. Que serían enfermedades de las cobayas, como saber si mi cobaya está enferma, como evitar que enferme y que hacer si está enferma. Bueno, primero vamos a ver los síntomas, que pueden ser chichidos, inapetencia, ojos llorosos, sed rasca en exceso, sangrados, cojeos, pérdida de movilidad, inactividad, estornudos, secreción nasal, dificultad para respirar, malestares internos, o sea dolor y diarreas. Ahora, ¿cómo podemos evitar que enferme? Bueno, primero dándole una buena alimentación, ya que sabemos que su alimentación se va a hacer 70% de heno, 25% de verduras y frutas, o sea, hay que hacer la ensalada, y 5% de heno. Bueno, después tenemos que socializar con ellas también, vamos a ver si se están cojeando también, puede ser, o sea que hay que estar siempre socializando con ellas. Después, dándole un gran lugar para que viva feliz y sana. Ya saben que ustedes ya saben que mientras más grande es mejor, ya lo he explicado en un video anterior, y si quieren váyanlo, búsquenlo, o sea, sería el lugar de la cobaya, ya lo saben. Bien, y vamos a ver qué hacer si está enferma. Hay que llevarla lo más rápido posible al veterinario especialista en animales exóticos. Él va a saber lo que le pasa a nuestras cobayas, si es que hay que dar algún tratamiento, medicación. La medicación puede ser que hay que ponerle gatitas de algo en el agua, del bebedero, y así, él va a saber qué hacer. Bueno, enfermedades en cobayas, las estoy diciendo algunas, porque hay muchas. Podermantitis, cistitis, diarrea, sarna, tiñas, moloclusión, escorbuto, estreñimiento, obesidad, entre muchas otras. Bueno, hemos llegado al final del video, esperamos que les haya gustado. Suscríbanse, den like, compartan, y recuerden que yo soy Yanta. ¡Chau!